Los tres cerditos. Antes de empezar, os voy a explicar el índice. Mirad, este círculo que veis aquí arriba más pequeño es el cerdito pequeño. El siguiente es el cerdito mediano. El siguiente es el cerdito mayor y la más grande es la madre. Todos estos círculos verdes están juntos, es el bosque. Y el palo largo y negro es el lobo. Y esta C que está así un poco tumbada es el caldero. Y aquí las tres casas, la casa de paja, la casa de madera y la casa de ladrillo. ¿Empezamos ya? Un día, la mamá de los tres cerditos decidió que ya eran mayores para irse de casa. Así que los tres cerditos salieron al bosque. Cada cerdito se construyó una casa donde poder vivir. El cerdito pequeño se la hizo de paja, el mediano de madera y el mayor de ladrillo. Un buen día, el lobo llegó a la casa de paja. ¡Abreme, cerdito, que te quiero ver! ¡No, no, no! ¡Que me quieres comer! Pues si no abres la puerta, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y el lobo sopló y sopló y la casa se derribó. El cerdito pequeño se fue a casa del cerdito mediano. Bueno, de repente, abridme, cerditos, que os quiero ver. ¡Ay, no, no, no! ¡Que nos quieres comer! Pues si no abrís la puerta, soplaré y soplaré y la casa derribaré. El cerdito pequeño y el mediano se fueron a casa del cerdito mayor. ¡Abridme, cerditos, que os quiero ver! ¡No, no, no! ¡Que nos quieres comer! Pues si no abrís la puerta, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y el lobo sopló y sopló. Y sopló, pero la casa no se caía. Así que se subió al tejado. ¡Uy! ¡Y se metió por la chimenea! ¡Uy! ¡Uff! Y cayó directamente al caldero de agua caliente. ¡Fijaros cómo se quedó! Con el culo quemado y el rabo encarnado, el lobo se marchó y nunca más volvió. ¡Fijaros! Gracias por ver el video.